hey mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estoy aquí en mi cancha santiago texacuango mi gente sólo vean chulada de paisaje que chivo estoy en mi pueblo mi pueblo querido santiago texacuango que está de fiesta mi gente bueno todavía no comienzan pero el sábado comienzan las fiestas bueno yo me he dejado venir porque me han invitado el nombre voy a hacer algo de lujo a ver los telares que es un patrimonio cultural de acá de santiago texacuango telares oigan bien telares y mi gente démosle con todo las tardes y mi gente de youtube ya estamos acá en los telares de santiago texacuango mientras aquí está el mero mero el que sabe verdad buenas tardes qué tal cuál es su nombre don ciro vaya mire yo este fíjese de que como yo quizás hay bastante gente que no sabía que aquí en santiago texacuango uno de los patrimonios culturales son los telares verdad y cuénteme cuántos años tiene usted de trabajar en telares 35 años y cómo es que así como adquirió por medio de sus padres o cómo está lo de lo del telar a poner de veras viene por por herencia por generación verdad yo nosotros somos la segunda generación la segunda mire pues fíjese que de verdad que yo como decía yo soy de santiago texacuango tengo varios años de vivir aquí y no no sabía que existían los telares acá porque como que no le han dado realce a este patrimonio de santiago texacuango bueno le puedo contar un poco de la historia de los telares díganos porque la verdad de las cosas que como le digo ya yo soy ya de la segunda generación de mi padre pues fue el que sinceramente fue uno de los pioneros el que trató de hacer el rescate y lo logró un tiempo en 1970 pues se formó una cooperativa gracias a mi padre donde habíamos todavía 72 artesanos acá en el municipio si imagínense gente en el tiempo pues se hacía colcha hamaca este manta de colar era el patrimonio porque aquí el patrimonio prácticamente es la manta de colar manta de colar manta de colar donde se hace la secuela de la tolchuco de elote es famosa la manta entonces de la manta de colar esa es la que patrimonio de aquí de aquí de santiago texacuango hay otros pueblos que lo hacen también pero el original era de aquí porque éste se hacía al 100% de algodón ok y con diseño o todo blanco llevaba un es una manta tradicional que es este ancho 28 28 pulgadas de ancho por 30 pulgados de largo entonces llevaba unas rayas en cada en cada orilla así entonces el color de las rayas me importaba no importaba pero eran siempre colores alegres principalmente era el fucsia amarillo verde rojo que se viera leer pero el fondo siempre era blanco porque era para colar bueno ahorita no 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 están este digamos sacando producción este siempre sacamos producción bueno eso era en el tiempo de mi padre si ya yo pues entré en otra etapa ya a evolucionar los tejidos siempre con el con los con los mismos telar para que es el patrimonio y ya ya hoy ya sacamos distintos distintos diseños ya bueno ya es es otro ya es siempre en hotelar si con la diferencia de que ya trabajamos con diseñadora para sí entonces ya sacamos otro producto ajá ya se le da para otro mercado bueno vaya entonces vamos como si vamos a seguir aquí con las con los aparatos que ustedes tienen ve yo estoy viendo este cual es como se llama ese se llama torno torno y me puede ahí enseñar cómo es que se ocupa para qué sirve ajá este es donde ocupamos para hacer las canillas 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 le dicen ya se le dice esa es la palabra tradicional del telarva aquí lo va a mencionar las palabras que sinceramente nunca las oídas como decimos la verdad es que como son aparatos que ya no son comunes de ver y en los términos ya no se oyen estos son hechos a mano y cada quien le da su toquecito a como le funcione mejor ahorita lo va a ser uno y se lo lo vamos a ir a este a a tejer para que ustedes vean donde se cual es su función bueno bueno vamos a ver este es un torno miren manual ahí hay que darle vuelta con la mano y que aquí va a ir todo 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 artesanal ahí está miren fíjese que este como ve este es un carrizo carrizo de carrizo normal que nos esté en los barrancos que lo ocupan es una planta es algo similar como el bambú correcto se llama carrizo carrizo con barra de cueste le dicen eso de las barras que tiran en un solo para la fiesta va a ir a tener un color adecuado para vaya gente aquí está este aparato que pues está bien interesante verdad miren y el uso que le dan pues es genial bien genial mira aquí ya como le digo ya está ya son no crea ya va a ver pasamos aquí este para darle la atención aquí empezamos a hacer a canillar canilla se llama esto se llama en artesanal ya si usted lo dice técnicamente ya ese es embobinar va embobinar pero las palabras tradicionales estoy haciendo canilla y de estos carritos se hacen bastante si se hacen bastante para sacar la producción que se necesita qué tipo de hilo es el que está ocupando es decir lo de algodón y lo de ese ya lo compra hecho este por ahorita si ya lo compramos hecho siempre pero antes si lo hacían verdad según la historia si se silla se cultivaba el algodón aquí y se aislaba allí ocupaban la esa la ruta pero no era conforme la es un aparato casi casi igual a este verdad ocupaba en aquí no lo hacían con ruta aquí lo hacían con malacate entonces ya la ruta es un aparato que se usa en suramérica que es más técnico vaya miren mi gente ahí está bien aquí ya están de aquí los vamos y las vamos a ir a ver cuál supongámona pongámona vamos a ver dónde es que van puestas ya van a bailar ahí está nuestro amigo texacuango magazine hay un saludo viejo saludo para todos estamos en vivo y aquí tenemos también el mochito de departamento 15 bueno vamos a ver aquí cómo es que funciona el telar vaya y aquí tenemos aquí a la ya pusimos el ay ahí va en otra cómo se llama donde lo meten lanzaderas lanzaderas lo voy a hacer en todo el proceso como se coloca porque venimos y lo lo enhebramos como ya la gente no lo conoce eso le iba a decir yo pero se llaman lanzaderas su nombre típico y aquí está llave entonces su función de ellas es tejer aquí estamos tejiendo esto es un telar básico de dos pedales o sea que esa amante es la que están ahí pero qué bonita se ve cuando me refiere de dos pedales tiene unas palancas y ponen los pies para ir moviendo todo el sistema mecánico y ahora pasa el pasador ahí que dice por este lado para ir cerrando tratando tramando la mano vamos tramando la la noves al bueno y esta tela que está sacando es bien gruesa como como este contigo ya trabajamos de las distintas estas ya son para sacar este cojines para sacar este hacemos pie de cama hacemos de distintas distintos productos como te digo ya rompen ya no estamos trabajando lo lo que es lo tradicional porque teníamos que evolucionar también con las técnicas o sea es como una alfombra lo que está haciendo prácticamente porque es bien grueso verdad y como cuánto tiempo se tardan en poner tanto hilo acá en cómo se llama este este aparato como se llamar un telar los cuatro pilares los cuatro pilares cuatro pilares ese se llama donde está el hilo es el plegador aquí donde ves que lleva la tela se llama ropero esto se llaman aviado general se llama todo aviado es donde va el tramado el hilo es que se encarga en abrir cerrar y activa el diseño si aquí está el diseño pero ahorita lo tenemos programado solo para sacar la plana pero si ya queremos diseño le soltamos eso marcamos allá todos los pedales se le ponen cuatro hasta seis pedales así como esta vez si esta vez ya saca el diseño bonito qué bonito vaya vaya miren gente aquí está el patrimonio cultural de santiago texacuangos vaya y usted sabe cómo le dicen acá los de santiago texacuangos a los santiagueños santiagueños vaya fíjese de que por allá me encontré a un amigo que dice que le dicen los chimbo leros la palabra típica como decimos aquí somos chimbo leros chimbo leros santo tomás ya sabe que son los chancaqueros bueno fíjese que hasta me contaron una historia que había pleito por eso había pleito si lo vamos con otro pueblo vecino que es chinameca eso que le tiran tirapiedra los tirapiedra eran tirapiedra los chinamecos más que todo tengo entendido que se da para esto de las fiestas patronales que yo pienso que bueno vaya entonces estamos con esta con este telar ahora vamos a pasar a otro telar que hacen otro tipo de tela o es la misma pero sólo que están cambiando de color y diseño vamos a ver ese vamos a ver es que los estoy viendo la tela pero bien bonita pero eso es un diseño pero que se mira pero bien original es que en este donde se sacan este como te estaba diciendo con diseño ya es un telar ya es bien especial es el mismo es a pedido lo único que lo único que me imagino que lo ha adaptado para hacer ese tejido solo porque este es más pequeño y aquí está el diseño y abajo se va o sea que no es fácil hacer un diseño porque hay que meter en todos esos hilitos hay que meter los otros hilos para que vaya haciendo la forma lamentablemente este no te lo puedo tocar porque ya está el que no teje entonces ya lo tiene diseñado si es un producto que se está sacando ya para una tienda exclusiva pero fíjese que está bien refinado super su pregunta así como cuánto cuesta una pieza de esas ya mira este este es un individual si un individual este te está costando 450 450 y qué tanto que es de la dimensión ya finalizado este este te sale de 18 pulgadas por tres cabalas individual este te va formado con la servilleta te lleva el este los portavasos y hasta que ya y aún hay que un ya formado te viene costando aproximadamente como para unos 8 a 9 dólares pero ya te llevas pero está bonito y sabiendo que es artesanal verdad pues es que mire la verdad la cosa es que nosotros aquí los telares es parte de creatividad si yo creo que nosotros como único que lo hemos quedado en el rescate que trabajamos con esta diseñadora gracias a esta señora que nos hizo un mercado pues en la buscado un mercado ya nacional e internacional es que nosotros estamos sacando productos ya éste de innovación qué bueno qué bueno o sea que a ella le hacen los pedidos y ella se los hace a ustedes sí pero sí pero es es que es trabajo en manos y en esta escultura escultura salvadoreña hay que nosotros sacamos lo tradicional sí y es que por eso es como te digo lamentablemente aquí no lo no lo podemos vender primero porque éste para que sea un este producto autosostenible autosostenible tenemos que pagar la mano de obra a su precio y entonces claro suben los costos entonces aquí en la población el mercado local es bien difícil es difícil poderlo comercializar comercializarlo es por eso es que nosotros donde tuvimos que buscar este con esta diseñadora y ella pues se le facilitó el mercado para este lograrlo a entrar su producción donde hayamos los clientes que los y los compran sí y es para que sea como nosotros hemos logrado a éste a estar pues ya sobrevivir bueno y aquí hay otros telares verdad vamos a ver los otros que tienen algo otros diseños que están fabricando o ya los hicieron este es un telato este es el telato hermano nosotros ya lo hicimos ese lamentablemente ya salió ya salió ya salió pero todos hacen la misma función todos hacen la misma función lo único que vas a ver los distintos diseños distintos diseños ya te voy a enseñar los diseños vaya pero miren ahí hay alguien ayudándose los diseños esto esto ya es una innovación de ustedes vaya porque tradición lo han hecho de metal porque tradicionales de madera si en ese volado como que pueden rodear el hilo para que vean que realmente es